PESTE PORCINA AFRICANA Recomendaciones para la prevención de la peste porcina africana en porcino ibérico y de capa blanca. Las distintas actividades llevadas a cabo por el Grupo Operativo de Prevención Frente a la Peste Porcina Africana, COPREPA, han permitido elaborar una serie de recomendaciones con el objetivo de preparar y formar al sector porcino frente a esta enfermedad. Es esencial mantener las instalaciones en correcto estado. El vallado perimetral de las ganaderías, así como el de las balsas de purines estiércoles, han de ser revisados periódicamente. Para el caso de los comederos en explotaciones extensivas, se deben adoptar las medidas necesarias que eviten el acceso de otros animales, como el jabalí. Los comederos han de estar protegidos en los momentos más críticos, durante la noche, aportando el alimento de manera que se evite la existencia de excedentes. En la misma medida, se deben controlar los bebederos y zonas de abrevado, sobre todo en épocas de estío. Los contenedores de cadáveres deben permanecer siempre cerrados y en correcto estado de mantenimiento. En cualquier caso, en todas las granjas, debe existir una correcta planificación de la retirada de cadáveres. En las balsas de purines y de estiércoles, debe hacerse una correcta gestión del aislamiento, almacenaje y retirada. Las herramientas, útiles, etc., así como el calzado y la ropa de trabajo, deben ser de uso exclusivo de la explotación. Es fundamental tener sistemas implantados que garanticen la máxima eficiencia del control y registro eficaz de las visitas, permitiendo sólo las imprescindibles. Se deberá tener activo un plan de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización que monitorice, entre otros, la limpieza y desinfección de vehículos. Este plan prestará especial atención a aquellos aspectos que supongan un mayor riesgo, cualquier externo a la granja. Para ello, se deberá establecer un sistema regulado para que el acceso y salida de vehículos a zonas limpias, oficinas, vestuarios, sea diferente al de las zonas sucias, cargas y descargas de animales, piensos, purines… Otro de los pilares importantes para la prevención de la peste porcina africana es la alimentación de los animales. Los piensos externos, o las materias primas para la elaboración de estos en la granja, deben estar controlados y tener garantías de seguridad y trazabilidad suficientes. En ningún caso, se debe alimentar a los cerdos con restos de alimentos del personal de la granja. Para el óptimo desarrollo de lo anterior, es esencial que los trabajadores de las ganaderías tengan formación específica que les permita identificar los riesgos e interpretar de una manera más eficaz las recomendaciones. El control poblacional del jabalí es un factor clave para la prevención frente a la peste porcina africana, particularmente en el caso de las explotaciones extensivas, donde la fauna silvestre y el ganado comparten espacio y recursos. El sector porcino español es hoy en día un referente mundial que factura más del 40% en exportaciones. Esta situación se podría ver terriblemente comprometida si la peste porcina africana entrase en nuestro país. Las sinergias en la gestión de la prevención de la peste porcina africana entre los diferentes sectores implicados, como el ganadero, cinegético, el transporte y las administraciones públicas, deben configurar un escenario común reforzado frente al riesgo potencial de entrada de la peste porcina africana en nuestras fronteras. Debemos mantener, evaluar y ajustar sistemáticamente las medidas de bioseguridad general de forma rigurosa y rutinaria en cada ganadería porcina para conseguir que estos programas sean efectivos y factibles. Un sector porcino más protegido frente a enfermedades infecciosas transfronterizas, como la peste porcina africana, está en tus manos. Grupo operativo supraautonómico de prevención frente a la peste porcina africana en España, PREPPA. Grupo operativo supraautonómico de prevención frente a la peste porcina africana en 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 la peste porcina africana. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.